Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues esta es una presentación un poco diferente a lo que hemos escrito. Ahora es un poco una reflexión acerca de tres conceptos que han guiado lo que es el proyecto de incorporación de las tecnologías aquí en la Universidad Autónoma de Estad de Morelos. Entonces, bueno, estos tres conceptos son todos los cuales me gustaría compartir algunas de las experiencias que hemos tenido son convergencia por una parte y lo que es modalidades educativas y herramientas educativas, porque precisamente estamos hablando de que la propuesta en la UAE ha sido precisamente de la convergencia por un lado de las modalidades educativas y por el otro lado lo que es la convergencia de las herramientas educativas. En este orden de ideas, pues me gustaría ir explorando concepto por concepto para después llegar a una conclusión. Entonces, lo primero es hablar de convergencia. Este es un término que se ha usado pues con bastante, digamos, con bastante regularidad de los años recientes. Se habla mucho de la convergencia mediática, la convergencia de las tecnologías, la convergencia de los medios. Y bueno, a este respecto hay dos autores que me gustaría quitar, que me gustaría mencionar que pues tienen reflexiones muy interesantes respecto a estas nociones de la convergencia. Uno de ellos es uno que yo creo que está Magi Henry James, en serie de MIT, y él nos dice que por bastante tiempo ha habido una cosa que él denomina la falance de la caja negra. Porque él dice que por algún tiempo hemos pensado que la convergencia al final del día nos va a llevar a tener un solo dispositivo, un solo aparato, en donde conversa todo, en donde tengamos a disposición todo. Y algunos dijeros no podrían decir, bueno, tal vez ya llegamos a esa palacia de la caja negra, tal vez ya nuestros teléfonos celulares inteligentes o nuestras tablets ya son esa caja negra. Pero la crítica que hace Henry James James a esta visión de la convergencia es que dice que es una visión que va, digamos, dirigida por la tecnología. Es pensar que las cosas que van a poder concluir son las que la tecnología nos permita que concluya. Hasta hace relativamente poco no había, por ejemplo, televisiones inteligentes, que ahora le llaman Smart TV, donde ya tenemos la concluencia de la televisión en Internet. Y de pronto pareciera que como usuarios o como consumidores estamos esperando qué cosa nueva puede hacer la tecnología para ver qué podemos hacer nosotros con la tecnología. Y eso es lo que critica Henry James. Él dice, no puede ser que la tecnología sea la que lleva la pauta de qué es lo que podemos y no lo podemos hacer. Entonces él por eso habla de que esta idea de estar esperando la caja negra mágica, donde vamos a poder hacer todo esto que soñamos, es una falacia porque estamos dependiendo de la tecnología. Entonces él dice que la convergencia no debe ser a partir de la tecnología, no debe ser a partir de los aparatos, por más significados que esto sea. Él dice que la convergencia, y bueno, él es un estudioso enfocado al examen de los estudios culturales, entonces obviamente él habla pues desde su paradigma, ¿no? Entonces él nos dice que la concluencia o la convergencia es cultural, es a partir de las prácticas de las personas. Y él ahora dejó muy importante que las prácticas de los productores y de los consumidores. Y esto es importante, claro que lo enfoca desde los medios, desde los medios comerciales, pero creo que es totalmente aplicable a lo que hacemos en estos emprendimientos de lo que es educación a distancia en los universidades, porque como te comentaba en la presentación anterior, pues también tenemos los que producen, los que estamos produciendo contenido, los que estamos produciendo cursos y los usuarios, ¿no? Tenemos a los docentes y tenemos a los estudiantes que están usando estos cursos que estamos produciendo. Entonces, en estos fenómenos de educación a distancia o de educación apoyada en tecnología, también tenemos productores y consumidores, como en lo que son los medios comerciales. Y Jenkins nos dice que la convergencia realmente se debe dar en las formas de cómo hacemos, en nuestras prácticas, tanto en los que producimos como en los que consumimos o en los que usamos estos contenidos. Ahora hay un productor también muy importante, muy respetado en el medio de las tecnologías que se llama Manuel Castell. Él también en otro espacio también afirma que cada vez más, los diferentes medios y las diferentes formas de comunicación están concluyendo. Y entonces él dice, aunque todavía estamos en un escenario en donde hay televisión, que se llama televisión, y radio, que se llama radio, y prensa, que se llama prensa, de todas maneras, cada vez estamos más en un ecosistema mediático en donde todos estos medios convergen y concluyen. Y ahora lo interesante es que no solo están concluyendo los medios masivos entre sí, sino que también están concluyendo con nuestras comunicaciones individuales. Es decir, de pronto podemos estar compartiendo lo que publicaron en la frente con nuestros amigos, pero también podemos estar compartiendo una reflexión personal acerca de eso que publicaron. y entonces nos estamos moviendo entre estos dos escenarios de lo que se llama el mass media o los medios masivos y el self media o estos medios individuales. Entonces Manuel Castell nos dice que esa convergencia o esa confluencia de todos los medios y de todas las formas de comunicación, él dice que le podríamos llamar comunicación multimodal. Entonces, bueno, a partir de estos, no me voy a extender por más teóricos o más concepciones, estas solo las estoy recuperando para tener, digamos, un terreno fértil, a partir de la cual podemos llegar a una conclusión o a un punto de partida acerca de qué sería la convergencia o cómo estaríamos viendo la convergencia. Entonces, si resumimos estos diferentes enfoques que se han comentado, pues estaríamos hablando de que la convergencia son dos cosas, hay dos nociones cuando hablamos de convergencia. Por un lado, estamos hablando de la convergencia de los medios, también a veces le llaman de las plataformas mediáticas, en donde lo que estamos hablando son de artefactos, de dispositivos tecnológicos que son capaces de interactuar, de interoperar, de comunicarse entre sí, o cuando estamos hablando de un aparato que puede combinar las funciones que antes requerían varios aparatos. Este es el primer nivel de la convergencia. Pero el segundo, y el que me encuentro más interesante, es la convergencia esa que Denkin denomina cultural, en donde hablamos de la integración de contenidos, de lo que son las prácticas culturales. Y entonces aquí estamos hablando más de los conceptos, de lo que son las concepciones que están detrás de la integración de las tecnologías. Entonces podemos hablar de concepciones, por ejemplo, como la narrativa transmedia, o también podemos estar hablando de estas formas de compartir y de generar contenidos. Es que estamos hablando de prácticas, estamos hablando de lo que hacemos con la tecnología, no necesariamente de lo que puede hacer la tecnología, a veces lo que hacemos, a veces la práctica es primero y es la que empuja el desarrollo del modelo. Entonces, hasta este punto dejaría esta primera reflexión de lo que es la convergencia, vamos a regresar a la convergencia, pero quería tener esta primera aproximación al tema de la convergencia, porque voy a pasar a lo que estamos haciendo en la UAM, que es precisamente la convergencia de las modalidades educativas y la convergencia de las herramientas educativas. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de la convergencia de las modalidades educativas? Antes de llegar al punto exacto de la convergencia de las modalidades educativas, me gustaría ir un paso atrás, primero para analizar cómo es que las tecnologías de información y comunicación han impulsionado en lo que es la educación superior en el proyecto y general y la educación en el mundo. Yo siento que en México hemos tenido como dos caminos. Por un lado, las tecnologías han integrado lo que llamamos las modalidades alternativas, que es educación a distancia, educación abierta. Este es un camino por el que han entrado las tecnologías. Y el otro camino por el que han entrado las tecnologías es el de la innovación en el aula, es decir, la incorporación de la tecnología en el aula tradicional. Pero estos son dos caminos que por mucho tiempo en México han corrido paralelos, son caminos que no se tocan. Por un lugar van las modalidades alternativas, por el otro lado van las modalidades tradicionales. Nuestras universidades han evolucionado lentamente. Antes, hace muchos años teníamos universidades unimodales, eran totalmente presenciales. Después pasamos un modelo donde tuvimos universidades bimodales, en donde empezaron a surgir, por ejemplo, estas carreras a distancia o esta oferta educativa y modalidad abierta. Entonces teníamos lo presencial por un lado y lo a distancia o lo abierto por otro. Entonces teníamos universidades bimodales, pero las modalidades no se tocaban. Ahora hemos llegado a un modelo de universidad primodal. Muchas universidades en México son primodales. Tienen carreras presenciales, tienen carreras a distancia y también tienen otras que llaman a algunos enlizadas, mitas, con diferentes nombres, pero que combinan modalidades. Pero muy pocas universidades, y bueno, podría decir que solo dos en el país si utilizamos el término multimodal, hemos intentado pasar de lo primodal a lo que sigue, que sería la universidad multimodal. ¿Y qué es la universidad multimodal? Bueno, para hablar de la universidad multimodal, lo primero es que tendríamos que entender cuáles son las modalidades aquí en México. Porque también no podemos perder de vista que la educación en México se imparte en el marco de una ley y que hay ciertas definiciones. Y que por muy avanzada que vaya la tecnología, pues no podemos perder de vista este marco legal que nos norma como instituciones educativas. Entonces nuestra ley actual de educación reconoce que hay tres modalidades que las reconoce como diferenciadas, como cosas que no se tocan, que son una parte o una de otra. En la forma y como la ley las denomina son la modalidad escolar, la modalidad no escolarizada y la modalidad misma. Estas modalidades nosotros las conocemos con los dos nombres. Yo digo, hay como muchos sinónimos, pero tanto en los mismos, ¿no? La modalidad escolar como dos la conocemos, pues es donde concluyen el concepto del alumno en un espacio geográfico, pues es en el mismo tiempo, se da en un marco formal y se da en espacios institucionales. Y eso también le llamamos escolarizada, le llamamos presencial, le llamamos convencional, le llamamos tradicional. Y es la que, pues la más generalizada, la que más conocemos. Después de que al otro extremo, que es lo que denomina la moralidad no escolarizada, y ahí meten todo lo que también se llama no convencional, o sea, todo lo que digamos un poco fuera de lo que son los límites actuales. Entonces ahí meten la educación a distancia, la educación abierta, también le llamamos virtual, le llamamos in-learning, le llamamos en línea, ahí está todo eso, que es lo contrario, el profesor y el alumno no coinciden, y eso gracias a la mente, pueden o no coincidir en el tiempo, y los espacios en que trabajan pueden ser institucionales, o sea, los espacios virtuales pueden ser institucionales o no institucionales, dependiendo del mundo. Y por último tenemos lo que la FEP denomina mixta, que también se llama lípido, que se llama también semi-escolarizado, también se llama D-learning, o blended learning, o sea, recibe diferentes nombres, y es donde mezclamos en diferentes proporciones los principios y alquiler virtuales. Estas son las tres modalidades que existen de acuerdo a la ley, y las instituciones educativas en México, por eso hemos sido unimodales, primodales, o primodales, porque tenemos que escoger entre si tenemos una, las dos, o las tres. Entonces, ¿qué pasa con la multimodalidad? ¿Significaría que estamos al margen de la ley o qué pasaría con la multimodalidad? La respuesta la dejo para un momento, así que anda a la mirar un poquito más adelante. Antes de eso, me gustaría también comentar cómo es que hemos venido integrando las tecnologías aquí en México. En México, por muchos años, y desde que nació Telesecundaria, hace ya bastantes décadas, las tecnologías siempre las hemos enfocado como algo que permite la inclusión de los excluidos y también nos permite la cobertura, que es la cobertura. Es decir, siempre las hemos visto con un enfoque remedial, con un enfoque compensatorio. No como en otros países, por ejemplo en Inglaterra, en donde, por ejemplo, BBC, tiene BBC Schools, que es una solución para todas las escuelas del Reino Unido. Y no solo la usan los plurales o los excluidos o los marginales. BBC Schools es usada por todas las escuelas del Reino Unido que tienen aulas convencionales de educación tradicional. O sea, no es para compensar o complementar algo que no tienen, es para enriquecer lo que ya tienen. Aquí en México siempre hemos pensado, por mucho tiempo hemos pensado que la tecnología es para completar, compensar lo que no se tiene, no para entretener lo que ya tenemos. Solo hasta hace muy poco se les suele dar un enfoque diferente a las tecnologías. Con todo esto de la suciedad, de la información y el siglo XXI, hemos empezado a pensar que la tecnología también sirve para desarrollar competencias, competencias informacionales, tecnológicas, comunicacionales, o como se les conoce como competencias informacionales. Entonces, esto ha llevado a un nuevo escenario que yo creo, a partir de esta idea de que no solo son remediales, sino que son enriquecedoras, creo que esto nos lleva a un escenario más propicio para la multimodalidad. Y entonces, en este escenario estamos pensando que ya no manejemos estas tres modalidades discretamente separadas como cosas ajenas entre sí, sino que pudiéramos llegar a instituciones y a programas educativos en donde estas modalidades se mezclaran de acuerdo a las necesidades educativas, a las necesidades de los profesores, de los educandos, y en donde ya no pudiéramos que suscribir un compromiso con qué modalidad estamos, ¿no? ¿Y qué va a ser este programa? ¿Va a ser potencial o va a ser adecuada o va a ser mismo? Desafortunadamente, la ley, por el momento, no nos permite hacer eso. Entonces, ¿cómo nosotros en la UAM estamos diciendo que estamos no viéndonos hacia un escenario multimodal? Entonces, en esta tablita yo hago una comparación de cómo se están viendo las cosas en una universidad bimodal o trimodal y cómo estamos viendo las cosas en una universidad que pretende ser multimodal. Entonces, lo primero sería el propósito, el propósito de lo que es la integración de modalidad. Si ustedes leen todo lo que es la política pública desde el Plan Nacional de Desarrollo al Plan Estatal de Desarrollo hasta, por ejemplo, en este caso, el Plan Institucional de Desarrollo de la UAM, en todos los documentos de política pública se relaciona la incorporación de tecnologías con la presión de la cobertura o con la tendencia de un mayor temático. Y porque esa es la agenda política. Entonces, el propósito de la cobertura de atender un mayor volumen de alumnos está presente tanto en la universidad bimodal, trimodal como en la multimodal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros optamos por una universidad bimodal o primodal, entonces estamos pensando que estos programas a distancia o estos programas de biescolarizados nos van a permitir atender a todos estos que no nos caben ya en las aulas cíticas. Pero eso ha probado ser falaco porque estos que no nos caben en las aulas cíticas no siempre tienen el motivo para estar en las modalidades no profesionales. Entonces, ahí tenemos un problema. En cambio, en una perspectiva multimodal estamos pensando en mezclar las aulas presenciales con las aulas virtuales para atender a más alumnos. Pero todos los alumnos estarían en este escenario multimodal, no unos presenciales y los que no juguieron en las aulas virtuales, sino todos aprovechando las aulas virtuales y aprovechando las aulas de los estudios. Entonces, en este escenario nosotros creemos que tenemos más oportunidades de resolver el tema de la cobertura que en un escenario en donde creemos que las modalidades alternativas van a cubrir los huecos que tenemos en nuestra modalidad presencial. Otra característica que tiene que ver con esta diferencia entre las dos concepciones sería cómo registramos los programas educativos o cómo pensamos en registrar los programas educativos. Como ya les decía, la ley sigue siendo la ley y no podemos cambiarla. Entonces, lo registramos como presenciales o lo registramos como semicolonizados o a distancia. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un programa presencial en donde quiero integrar asignaturas civiles y virtuales? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la web? Pues sí puedo. Sí puedo siempre que no exceda ciertas proporciones. Si mi programa es presencial, está registrado como presencial, pues tiene que ser mayoritariamente presencial porque así lo registrían de la gente. Nosotros no hemos encontrado ninguna disposición legal que establezca algún criterio a este respecto. La única disposición con la que nos hemos dejado hasta ahora es una disposición de CONACIDA. Que CONACIDA en el PNPC dice que un programa presencial puede tener hasta 20% o no tener virtuales. Y pues ahí nosotros hemos tomado esto como referente. Y entonces decimos, bueno, tenemos carreras registradas como presenciales pero podemos incorporar hasta un 20% de virtualidad, es decir, de materia típica o virtual. Para lo que tenemos polarizado pues sí pensamos que es una proporción más o menos equilibrada, un 50-50 de presencialidad y virtualidad. Y para los programas que registramos como alcanza o virtuales, pues supera lo contrario, pueden ser 100% o virtuales pero permiten hasta un 20% de presencialidad aunque los hayamos registrado como virtuales. Entonces estamos tomando estos márgenes de decir, bueno, yo me guío, la forma en que lo registré es la modalidad que debe prevalizar sobre las otras. Pero eso no significa que las modalidades tengan que ser puras. ¿Por qué? Porque en la práctica en la realidad tenemos una idea de cura. Los profesores presenciales todo el tiempo están recibiendo tareas por email, están trabajando con sus alumnos en Google Doc, están trabajando en Facebook, o sea, los profesores presenciales están usando la virtualidad. O sea, eso ya existe, nosotros no estamos haciendo nada que no exista. Simplemente, estamos enriqueciéndolo a partir del uso de la plataforma educativa para enriquecer nuestros programas presenciales o en su momento hacemos uso de la presencialidad para enriquecer nuestros programas a distancia. Y por último, el enfoque en desarrollo de las competencias TIC. En un escenario bimodal o primodal, las TIC están muy enfocadas para las modalidades no convencionales y en el aula seguimos siendo pues muy siglo XX o XXIX o el que quieran hacia atrás, ¿no? En cambio, en un enfoque multimodal, la idea es que las tecnologías penetren todas las modalidades incluidas a las que se encuentran. Entonces, esta sería la filosofía de lo que es la convergencia de las modalidades educativas. Y voy a pasar a la siguiente convergencia ya muy rápidamente, es muy breve, de lo que son las herramientas educativas, que sería la parte que complementa esta convergencia de modalidades. Si se fijan, en la convergencia de modalidades estaríamos hablando de lo que James habla de la convergencia de las prácticas, la convergencia de los usos de los usuarios. Y aquí estamos hablando de la convergencia de los artefactos, de las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos actualmente en las universidades para incorporar la tecnología en estos procesos? Pues tenemos plataformas educativas, aquí se han mencionado muchas, de Simundo, Blackboard, Atae, Camilo, Roqueo, y otras tantas. Tenemos, he hablado mucho de los reconstiturios, de los reconstiturios de objetos de novenizaje o de los reconstiturios de recursos educativos. Tenemos los edu-blogs, tenemos las redes sociales. Perdón, el abanico de herramientas es infinito y además cada día están saliendo nuevas. No es prácticamente imposible mantener el paso de todas las herramientas que están en nuestra disposición. ¿Y qué pasa con estas herramientas? ¿Elegimos, combinamos, cuál es la opción que tenemos? Por mucho tiempo creímos altamente los usuarios que teníamos que elegir y de pronto era como una cuestión así casi casi de afiliación, ¿no? ¿Me voy con Sakai o me voy con Moody o me voy con Blackboard, ¿no? Y casi que hacía unos estudios uno muy profundo para ver cuál era la mejor y tomaba la decisión y de pronto te arrepentías de la decisión que tomabas y de pronto te cambiabas y cruzabas la calle y cambiabas con el otro, con el otro porque no estabas a gusto con el que habías elegido y por mucho tiempo pensamos que así tenía que ser, que teníamos que escoger ahora sí como hicimos en México con melón o con sandía, pero realmente ya nos dimos cuenta que no es así, que no tenemos que elegir y afortunadamente gracias a lo que decía el doctor de la interoperabilidad entre las plataformas, cada vez es más fácil poder tener varias y poder usar varias y que esas interoperen entre sí, convivan entre sí y entonces por eso ya estamos hablando de ecosistemas de herramientas educativas y ya no de tener que firmar con uno o con uno. Les voy a decir la verdad, nosotros todavía no estamos en ese escenario del ecosistema de herramientas, todavía no, pero estamos explorando, estamos experimentando y bueno, ahorita estamos trabajando con Moodle, es la plataforma con la que firmamos en un principio, pero no estamos cansados para siempre con ellos, en estas presentaciones pues hemos aprendido muchas cosas desde acá y que no sabíamos también hemos aprendido, nosotros también aprendimos desde Amilo que pensamos que es interesante, entonces estamos explorando otras plataformas y estamos desarrollando otros espacios. Hace poco presentamos nuestro repositorio institucional que se llama la Metabase de Recursos Educativos y que es un desarrollo pues que a nosotros nos gusta mucho porque no solo es un repositorio sino que le agregamos una biblioteca para que toda la comunidad universitaria coleccione ligas, coleccione links a recursos educativos valiosos, las reseñe, las bote y alimenten esa base y podamos tener una fuente digamos de recursos educativos confiables y lo que se llaman curados, hablando de esto que ahora se llama la curaduría de recursos, entonces estamos fomentando una cultura de curaduría de recursos en línea aquí en la universidad entre nuestros docentes y nuestros alumnos entonces bueno pues tenemos eso y estamos desarrollando también una galería virtual que es para creación artística y también para obras científicas sobre todo para carteles este desarrollo lo vamos a tener a finales de año entonces estamos en un proceso gradual de combinar herramientas y también de generar herramientas propias para movernos a este escenario de cosecha entonces como conclusión pues vemos que la convergencia de medios pues existe desde las dos perspectivas la convergencia de las herramientas y la convergencia de las prácticas pero ¿cuál es más importante? para nosotros la convergencia más importante es la de las prácticas la de las culturas la de los usuarios y creemos que debemos ser usuarios críticos de la tecnología y que nos sirvan para lo que nosotros necesitamos y no para lo que la tecnología sirve por decisión de alguien entonces pues eso eso sería todo aquí están mis datos estoy a su orden si alguien tuviera la necesidad de contactarme o de ustedes ahí estoy a su orden ¿es metabase open source? is it is it in GitHub excuse me is it where can I see the source I'll give you the contact our developer and I'll give you the contact so that she can explain how to develop yes it's open source thank you ¿alguien otra pregunta? porque después es que toda la vida me encuentro porque no entienden tengo ni moralidad sí bueno definitivamente es una experiencia valiosa ¿no? que aprenden algunas instituciones de pronto cambiamos o entendemos en términos de manera diferente y algunas lo hemos entendido como multimodalidad la opción de migrar para un estudiante de una modalidad a otra entonces claro esto implica ciertas dificultades cuando usted parte de un marco base que la CERN no regula y entonces cuando el estudiante se inscribe en una modalidad pues ya tiene de antemano cierto protocolo ciertas cuestiones a las que se tienen ajustar de acuerdo a su modalidad pero entonces en este caso aquí en la UAE el estudiante cuando se inscribe en una modalidad puede sabemos que puede combinar ¿no? de acuerdo a lo que ya usted comentó pero puede migrar puede moverse entre una y otra modalidad y esto que implica en cuestiones de procesos administrativos para ustedes gracias es una pregunta muy buena porque realmente todo este marco normativo que empieza por la ley que pues fermea hasta los reglamentos y las disposiciones institucionales pues esto es a cierto punto algo que nos limita entonces si el alumno cuando se inscribe se inscribe en un programa que está registrado en una modalidad yo me inscribo en psicología en modalidad presencial y ahí estoy registrada ¿qué pasa si yo quiero moverme a psicología en modalidad virtual? hay todo un procedimiento institucional que está engorroso es cambiarse de un programa a otro aunque sea el mismo plan de estudio y es un procedimiento pues hasta ahorita y complicado porque las modalidades por definición por ley siguen siendo tres cosas separadas entonces lo más que nosotros hemos logrado es al interior de cada modalidad al interior de la presencialidad enriquecer son las posibilidades de tener una materia híbrida o una materia virtual o sea al interior de cada modalidad hemos hecho la mezcla pero ya moverse de una modalidad a otra obviamente sigue siendo lo mismo que cambiarse de un programa a otro de un plan a otro y hay toda una engordosa reglamentación al respecto o sea no hemos logrado hacer eso transparente ni flexible Sí muchas gracias digo sería interesante cuando la SEP abría ese marco normativo y hablando de una modalidad que pudiese ser totalmente presencial como totalmente a distancia y entonces podríamos hacer esa combinación digo al estudiante le vendría muy bien Claro si acepta aceptar a la multimodalidad como una modalidad tú te inscribes en un plan multimodal y escoge tu propio mix o sea yo escojo que mi mix sea 50-50 tú escoge tener 30-30 otro estudiante escoge que asumirse 80-20 y lo único que necesitaríamos como instituciones es que nuestras carreras multimodales tuvieran todo en presencial y todo en la distancia para que el alumno pudiera ser su mezcla de hacer las sus necesidades y además no tendría que firmar que estoy en presencial y aquí para los siguientes 4-5 años porque tal vez yo ahorita me apunto a presencial porque esa es mi circunstancia pero pues hace 3 años que empiezo a trabajar ya no me acomodo estar en presencial al 100% y quiero empezar a llevar un mix o que me casé o que me embaracé lo que quiera entonces yo creo que si pudiéramos llegar a que exista la modalidad multimodal y que el alumno se inscriba y pueda mover sus proporciones de modalidad a lo largo de su formación yo creo que estaríamos en un escenario ideal de flexibilidad ya no curricular que es lo que todo mundo habla sino un escenario de flexibilidad moral claro gracias y ya nada más por último digo muy interesante la respuesta es debido a que estamos conscientes de estas limitantes que tenemos en un marco legal en nuestro estado y partiendo de que la OEM es un referente importante en el ámbito educativo hay iniciativas por parte de la OEM por ejemplo para trabajar en conjunto con organismos como la CEP para sensibilizar sobre esta necesidad y en algún momento emprender ese tipo de proyectos en conjunto y fíjense que hemos tenido dos oportunidades importantes como Guaenda empezar a colar esta inquietud que tenemos como institución una oportunidad la hemos tenido a través de COETAD que es el espacio común de educación superior a distancia en donde participan la mayoría de las universidades públicas en México que ofrecemos educación a distancia y gracias a eso ya en Cuesa emitió un documento con recomendaciones de política pública precisamente con un enfoque multimodal si se interesa tenemos el documento que emitió en Cuesa y por el otro lado también fuimos invitados como institución a un panel de expertos que hizo el CINED del Sistema Nacional de Educación a Distancia que es una de las entidades que está más activa en México trabajando por una regulación o sea por una legislación para la educación a distancia y también hemos tenido la oportunidad de poner esta inquietud sobre la mesa entonces pues sí hemos llevado este discurso a otras esferas y pues lentamente ha permeado en algunos foros gracias ¿alguna pregunta? yo me gustaría comentar que en lo que lo que he conceptualizado en este tiempo veo que el problema en multimodalidad más que legal yo pienso que nace de un rechazo de los que generan educación a distancia ellos son los que se han alejado de la planta presencial y mantienen como un castillo en la pureza donde dicen esto solo soy yo y nada más yo no y si se siente claramente que el rechazo respecto al trabajo que hay en la educación presencial que es toda una historia tenemos el caso del primer libro de física en lengua española en 1531 o sea tiene una historia y el país de creación en lo que es educación que la educación a distancia no figura pero ni en un pedacito entonces exceptuando el caso de la telesecundaria creo que todo lo demás está ajeno y aislado entonces si habría reconsiderar la multimodalidad más bien desde el lado de la educación a distancia bueno pues yo pienso que yo creo que es una forma de verlo la experiencia que hemos tenido aquí en la UAE es que en el marco de una institución o sea donde conviven las diferentes modalidades pues tiene que ser una decisión institucional que convivan esas modalidades y yo voy a decir que por ejemplo aquí en la UAE nacimos primero como multimodales nuestra primera tarea como dirección de educación fue sembrar asignaturas vívidas y virtuales en los programas presenciales ya que eso se fue consolidando nuestra siguiente tarea ya está haciendo programas totalmente a distancia o sea nosotros no empezamos haciendo programas a distancia para ver después cómo concluíamos con los presenciales o al revés primero buscamos concluir con la presencialidad y luego nos pidieron que desarrolláramos programas totalmente a distancia pero yo sí creo que todo nace de una voluntad institucional debe haber un proyecto institucional y una voluntad institucional porque las cosas sean de una forma o de otra no creo que ni unos ni otros van a tomar la iniciativa de hacer las cosas de cierta manera al margen de las decisiones institucionales al menos así es aquí en la UAE yo creo que hay muchas universidades grandes así es al menos yo lo he vivido bueno yo más que una pregunta es un poco también lo que comentaba a los compañeros yo soy de la UAE yo pertenezco la facultad de contaduría viví la experiencia de cuando iniciamos yo administración pública inicialmente fue una modalidad como multimodal o algo así no recuerdo muy bien y fue muy complicado porque bueno la antigua administración no permitía lo digo porque nosotros le dimos un oficio y tratamos de gestionar el tema de que se pudiera implementar que no fuera todo completamente presencial pero sí con esa flexibilidad porque aparte nuestro horario es complicado yo conozco a la doctora y ahora por ejemplo en nuestra facultad la nueva directora o la nueva administración ha optado por sí mezclar esa parte de multimodalidad y creo y sí creo que es necesario no precisamente que se estén como apartando o que se sientan superiores los que manejan la modalidad virtual y los que manejan la modalidad presencial o multimodal si es una tarea yo creo que de cada unidad académica que se atreva como a a tener el reto de implementar en las materias y en cada una de las asignaturas esta posibilidad de mezclar tal vez si es presencial que se quede presencial pero por esa flexibilidad entonces yo creo que más bien el reto no es tanto para el área en qué guay de la cual la doctora está siendo parte sino de cada institución académica de quererse atrever a optar por mezclar también esta parte de modalidad multimodal entonces no creo que se han alejado unos de los otros sin embargo sí es la decisión de la unidad académica de atreverse a optarle o a optarle también un comentario también gracias 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 Gracias.